Y ahora hablamos de esas mascaradas de invierno, todavía estamos en temporada, faltan, tenemos por delante los carnavales, pero el grueso de ellas las hemos disfrutado, ya saben, en los últimos días de diciembre, primeros principios del mes de enero, de hecho el día 1 de enero podemos disfrutar en Río Frío de Aliste de sus carochos, y esto da para mucho, y si no lo vamos a comprobar hoy en la revista que nos traen desde la Asociación Cultural Amanecer de Aliste, nos acompaña esta noche Rubén Gago para hacernos las presentaciones, muy buenas Rubén. Hola Eva. ¿Qué tal estás? Muy bien, estúpidamente, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, muy bien, bueno ya me ves con la voz un poco tomada, así que espero que aguante hasta el final del programa, y si no pues que me perdonéis entre todos un poquito, beberemos agua y continuaremos. Rubén, cuéntanos qué tal el día 1 en Río Frío. Bueno, el día 1 ya sabes que es un día especial en Río Frío porque hacemos los carochos que salen todos los años con mucha energía, cada año un poquito mejor, este año estuvo muy bien, vino mucha gente, cada vez vienen más turistas, también muchos fotógrafos que quieren ir a hacer la foto a los carochos, gente interesada en el turismo etnográfico que son los carochos y sobre todo el pueblo que los acompaña, pero muy bien, un día feliz, todos estáis invitados a venir a conocerlos cuando queráis. Pues si nosotros nos tenemos que dividir, tenemos el corazón partido, como dice la canción, porque el día 1 pues no podemos estar en todos los sitios y bueno, pues cada año vamos modificando, a veces nos toca Manta Marta, otras veces el Río Frío, depende del año. Bueno, nosotros os invitamos además, pues eso, para que hagáis de nuestros ojos, os contéis qué tal ha ido la fiesta y que nos dices, pues eso, que cada vez hay un poquito más de gente. ¿Se nota esa promoción que se lleva haciendo ya, que se está apostando por ella desde la diputación que es quien ampara, hace ese paraguas, pero que lleváis por muchos sitios, no solo de España, sino de Portugal también? ¿Se nota? ¿Lo notáis? Sí, se nota, incluso también a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues es que de vez en cuando viene alguien de fuera a ver los carochos, todavía es algo incipiente, pero sí que se nota, se nota. Fíjate que es curioso, pero deberíamos hacer más promoción incluso cerca de los pueblos de donde está Río Frío, que quizás lo que tenemos al lado es donde menos se conoce. Así que, no tanto fuera, sino más alrededor, ¿no? Que a veces, no sé si es que da pereza o que no conocen todos los entresijos de los carochos, pero son dignos de conocer, estamos viendo además imágenes de otros años, pues eso, hasta de la preparación. Estos son rituales desde que empieza a escogerse todo hasta que termina, ¿no? Sí, bueno, comienza todo, tradicionalmente comenzaba todo cuando finalizaba el verano, que se juntaban los mozos, que son quienes hacen los carochos tradicionalmente, son 11 jóvenes, se juntaban cuando finalizaba el verano y comenzaban a repartir los papeles, a preparar los trajes, a coordinar el día de año nuevo, la acción, la obra de teatro, etcétera. O sea que sí, lleva su tiempo. Los tiempos se han acortado, ya no se juntan como antes tanto tiempo, pero sí que los últimos 15 días, 4 semanas, están todos juntos, ellos, preparando sus cosas y, bueno, pues toda la gente que quiere colaborar alrededor por si necesitan que les echemos un cable, que siempre estamos ahí, los que hemos ido carochos, que al final todo el pueblo lo es, porque no solo son los 11 que salen el día de año nuevo los carochos, sino todo el pueblo que viene a verlos, porque se hacen por y para ellos. ¿Qué es lo más complicado de preparar de este día? Yo creo que lo más complicado de todo es que coincide justo con la Nochevieja, entonces en la Nochevieja a todos nos gusta salir un poquillo y hay que levantarse pronto al día siguiente para estar todo el día felicitando el año nuevo a los vecinos del pueblo, y bueno, no cuesta, porque te levantas con alegría, pero es cansado, es cansado. Sí, sí, claro que sí. Cuéntanos, mira, estamos viendo imágenes, cuéntanos a quiénes estamos viendo. Haces un poco de... Bueno, ahí ya... Esos son los dos diablos, que digamos que son los dos personajes principales, el diablo grande es el que estira las tenazas, el diablo pequeño es el que tiene unas corchas, que va tiznando a las... Bueno, a todo el mundo va tiznando, ¿no? La teoría, o los estudiosos dicen que es un símbolo de fertilidad, el tiznar a la gente, sobre todo antes se tiznaba a las chicas jóvenes, pero ahora yo creo que ya no se libra nadie del pueblo de ser tiznado. Y ahí tenemos al cojo, que es un personaje que de alguna forma va por libre, ¿no? Cuando está en ese círculo lo que intenta es hacer un poquito de hueco para dejar lugar a la acción, que es justo lo que estamos viendo ahora mismo. La gente que se mete dentro de ese, digamos, círculo que forma la plaza donde están ahora mismo, pues el cojo le da con esa pelota que está hecha de lino para que se echen a un lado y dejen espacio para la acción. A veces es bastante malo el cojo, porque si llueve, como concretamente pasó ese año, pues te da con una pelota abojada que no es del agrado de nadie. Pero bueno, te expones a ello, ¿no? Es divertido en cualquier caso. ¿Y este quién es? Estamos viendo a la fila de Andorra, que es otro personaje que tiene uno de los rituales tradicionales o, digamos, mágicos, ¿no? Que echa a hacer nada. Este también echa a hacer nada a todo el mundo. Tradicionalmente es a las chicas jóvenes, que también es un símbolo de fertilidad, solo para que creciesen los campos. Pero volvemos a lo mismo. Actualmente ya yo creo que se echa a hacer nada a todo el mundo, a todo el que pilla por delante, con la intención, en este caso, de hacer un círculo en torno a donde se organiza la acción del sagrado. Aquí estamos viendo una pelea que se hace entre los diablos y uno de los personajes, que es el ciego de atrás. Este ciego de atrás simboliza el año pasado. Los carochos, ten en cuenta que son, tienen muchas dualidades, ¿no? Hay un niño pequeño que se bautiza, que simboliza el año nuevo. Este personaje que estaba tumbado en el suelo se muere, simboliza el año pasado. Uno simboliza lo nuevo, otro simboliza lo viejo. Esa dualidad también existe entre el bien y el mal. Hay los dos personajes que hemos visto antes, que son los diablos van de negro, son los personajes malos, que siempre pierden entre comillas, porque son los que salen corriendo. Este que es el molacillo, que parece que los orígenes están en un soldado. Es uno de los personajes buenos, va de blanco, simboliza también esa dualidad entre el bien y el mal. En este caso es la parte del bien, ¿no? Que siempre gana. Afortunadamente. Afortunadamente. Pues ahí está, entre esos orígenes además ancestrales, que siempre los expertos, bueno, pues dudan, ¿no? De cuál puede ser el origen de todas estas mascaradas de invierno, ritos, hablamos de fertilidad, ritos de madurez, de paso de la niñez a la edad adulta, el bien y el mal. Todo eso se mezcla al final, pues aquí en los carochos de Río Frío de Aliste. Y vosotros estudiáis sobre esta fiesta y lo hacéis con una revista que se llama Los Carochos y que habéis sacado un nuevo número. Contarnos cómo hacéis esta revista, desde cuándo y pues cómo la planeáis, cómo hacéis para que participen, qué personas, quiénes son los autores, cómo lo hacéis, cómo lo organizáis. Bueno, pues esta revista se organiza a través de la asociación Amanecer de Aliste, que es una asociación que existe en el pueblo desde hace bastante tiempo, seguramente ya hace más de 30 años que existe. Antes, cuando yo era pequeñito, había una revista que publicaba también esta asociación que se llamaba Viéscura, que dejó de existir, no sé por qué razón y de alguna forma seguro que fue el origen de esta revista de Los Carochos que se lanzó así como tal en 2013. Lo que pretende esta revista, bueno, pues es hacer un guiño a la fiesta de Los Carochos, sobre todo dar a conocer los personajes, dar a conocer las personas que hacen Los Carochos, las personas que han hecho Los Carochos, los que vienen, explicar la cultura. Se da pie también a hacer entrevistas con estudiosos de las mascaradas, con estudiosos del mundo de la etnografía. Tenemos entrevistas con, pues por ejemplo, con la responsable del Museo de Vinche de la Máscara en Bélgica, etcétera. Se da pie a hacer divulgación de alguna forma de Los Carochos, que es nuestra fiesta más importante, la que hemos conservado hasta hoy. De todas formas, Los Carochos, la revista de Los Carochos es algo que hacemos cuanta más gente mejor. No se circunscribe solo a la gente de la asociación, que sí es quien lo organiza y quien de alguna forma selecciona la mayoría de los temas que van en la revista, sino que se pretende que participe cuanta más gente del pueblo mejor. Hay una sección donde participan los niños, que pintan caricaturas, hay otra sección de cuentos, como te decía, hay una sección de fotografía popular donde puede participar todo el mundo. Las secciones que hemos comentado antes de entrevistas a gente más o menos con peso dentro del mundo de la etnografía, etcétera. Yo creo que sobre todo hay tres secciones que se han mantenido desde el principio de la revista, que ya fue en 2013 hasta ahora, que son las secciones de los personajes, la sección de quién hizo Los Carochos para mantener la esencia, para mantener viva la llama y que los que vienen comprendan quién los ha hecho y cuándo y cómo se hacían las cosas antes. Y la sección de los niños pequeños, que siempre les gusta mucho vestirse de Carochos el día de Año Nuevo. Claro, claro que sí. Bueno, es una forma también, hablábamos antes con el Centro de Estudios Benaventanos, pues esto es lo mismo, es una forma de que no pasen, de que esos nombres de quiénes fueron Los Carochos, cómo se hacían, quiénes han formado parte de la historia de cada año, pues queden en algún sitio y se pueda consultar también. Es algo que es historia de la localidad para no perder. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que tenemos que conservar y en lo que tenemos que hacer más hincapié, porque muchas veces en el pueblo siempre se dice que los Carochos han existido desde siempre. Cuando le preguntas a una persona mayor, bueno, pues siempre dicen que siempre han visto los Carochos y sus abuelos ya los habían visto y los abuelos de sus abuelos ya los habían visto, ¿no? Pero bueno, los Carochos al final se hacen de personas y esta es una forma de dar una especie de reconocimiento a todas las personas que están todos los días del Año Nuevo ahí viendo Los Carochos y haciéndolos, ¿no? Bueno, tenéis fotografías muy bonitas y de hecho habéis contado con la entrevista de una fotógrafa de la agencia Magnum, Cristina García Rodero. Estos contactos, ¿cómo los hacéis? Bueno, toda la gente que participa en la revista de Los Carochos es porque de alguna forma tienen una conexión con Los Carochos. En el caso de Cristina García Rodero vino a fotografiar Los Carochos hace ya unos cuantos años, no sé cuántos, pero hace ya unos cuantos años le interesaba la mascarada y en este caso a través de Isaac Macho ha seguido manteniendo el contacto con ella y en esta ocasión se ha ofrecido hacer un artículo para la revista. Pero igual ella que todos los demás que participan en la revista de Los Carochos es gente que previamente ha venido a ver Los Carochos o tiene un contacto o siente una atracción por ellos, pero generalmente han venido a ver la fiesta y les interesa por algo que tienen. Que les ha gustado, ¿no? ¿Dónde conseguimos Los Carochos? Esta revista que hemos ido pasando página a página a través de la televisión, pero que nos da tiempo a leer prácticamente más allá del titular y ver un poquito la fotografía. ¿Cómo la distribuís o cómo la pasáis? Porque como hemos visto en PDF la tenemos, pero también la tenemos en formato físico. Tenemos en formato físico, eso es un número limitado de números al que hacemos en formato físico porque la idea que se hizo en un principio era que fuese una revista para el pueblo, entonces no tenemos una tirada grande. De esta han salido concretamente 200 números en formato físico y si quedan algunas revistas, si queréis alguna, eso sí, tendréis que decirnoslo a nosotros o ir a comprarla a alguno de los puntos de venta en el pueblo, que son los bares o la tienda. Muy bien, y ahí es donde hacéis la distribución, ¿no? Normalmente. Sí, ahí es donde se hace la distribución. Y supongo que la quiere todo el mundo, en el pueblo. Teniendo en cuenta que es algo bonito, como sale la mayoría del pueblo en la revista, pues le gusta verse en fotos y escriben, le gusta verse lo que ha escrito, etc. Bueno, pues nos alegramos mucho porque que existan este tipo de publicaciones significa que tiene futuro la fiesta y que se arraiga y que a las personas, bueno, pues eso, les interesa y mucho tener la historia de los carochos, aunque sea la reciente, y también para leer lo que pasó antes a través del interés que ponéis la gente joven y la gente que quiere participar en ella y que sigue enganchado a esta fiesta, misteriosas, a estas mascaradas misteriosas que siempre aprendemos un poquito más. Rubén, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Eva. Y que nos vemos el año que viene, esperamos. Sí, en el pueblo decimos que de hoy en un año. Eso, de hoy en un año. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina